Bueno, Gonzalo Fernández Castaño, aquí estamos después de la segunda vuelta aquí en el Portugal Master, 67 golpes, menos 4. Bueno, un buen resultado, aunque las sensaciones quizás no sean tan buenas, ¿no Gonzalo? No, buen resultado, menos 4 es un buen resultado. Si es verdad que hoy me he tenido que agarrar al campo con uñas y dientes porque a la bola no le he pegado nada bien, ni desde el tin ni con los hierros. También es verdad que en este campo, con estando los lines como están de duros y con esta brisita, tienes que estar en la calle para poder atacar las banderas y justamente es lo que yo no he hecho hoy. He estado prácticamente todo el rato jugando desde el RAF y las pocas veces que he estado en la calle, pues tampoco he pegado buenos tiros. Pero si es verdad que mi juego corto, pues hoy ha estado bastante fino y bueno, pues he obtenido una buena vuelta de 67. Pasar 36 hoyos sin haber cometido un solo bogey y no teniendo las mejores sensaciones, ¿qué te transmite eso? ¿Qué te dice de tu golf? Me dice que el campo debe ser muy fácil. Pero no, la verdad es que ya te digo que hoy me he agarrado con uñas y dientes, creo que he fallado 5 o 6 grines y en los 5 o 6 he logrado recuperar y además, pues por lo general dejando el aplot bastante cerca, ¿no? Así que bueno, hay que quedarse con eso y tenemos hoy toda la tarde de hoy y la mañana de mañana para intentar enderezar un poquito el swing y ojalá podamos mañana hacer una buena vuelta e intentar meter un poquito de miedo a los de arriba. Te vamos a ver entonces en el campo de prácticas un ratito. Voy a aprovechar, voy a ir ahora directamente tras entregar la tarjeta para que la espalda no se me enfríe y bueno, a ver si lo pulimos y como te digo, estamos finos para mañana. Una última cosa, viendo que más o menos estás salvando los días sin las mejores sensaciones, más que salvar, o sea, haciendo buenas vueltas, si se encuentra algo se puede pensar en cualquier cosa mañana, ¿no? En este campo yo creo que se puede pensar en cualquier cosa, ¿no? Yo creo que es un campo que si lo juegas bien puedes hacer muy pocas. Lo hemos visto el año que Molinari te dio dos veces 61 o 62 golpes. Cuando se juega para 72, me acuerdo, dos vueltas de 10 menos. Con lo cual es un campo en el que nunca hay que perder la esperanza, ¿no? A lo mejor mañana sales un poquito antes que los jugadores de la tarde, juegas a lo mejor el campo con un poquito menos viento y si haces una muy buena vuelta, pues puedes incordiar, estar incordiando el domingo. Muy bien, pues muchas gracias Gonzalo y suerte para el fin de semana. Gracias.